Ate está reclamando esta mañana aquí en el Distrito Escolar 2 de la ciudad de Plaza Huíncul por la situación de los auxiliares de servicio de la Escuela 281 de Montermoso. Bueno, ¿qué están reclamando, Rodríguez? Hola, buenos días. Sí, nosotros en el marco de esta semana iniciamos un paro por 48 horas por asfaltantes de auxiliares de servicio de la Escuela 281 de Montermoso. En un principio hicimos paro solamente en la Escuela 281. Ayer estuvimos allá en Montermoso, en la escuela, estuvimos hablando con el directivo, no tuvimos respuesta de nada. Nada, ni contacto, nada. Nada, y hoy vinimos acá al Distrito 2, en el cual no se encuentra la directora, no se encuentra, estuvimos hablando con Rubén de Saavedra, pero como vos verás, tampoco tuvimos respuesta. Entonces, la medida que tomamos es el día martes a sacar un paro general para todo auxiliario y administrativo dependiente del Distrito 2 del Consejo Provincial de Educación. Bien, martes próximo, el martes... Martes 17. Martes 17, bien. Sí, en solidaridad de los compañeros de Montermoso. Yo no sé cuál es el fin, porque una escuela rural a nosotros nos molesta, nos duele, porque hay chicos que van ahí, que en esa escuela se provee el comedor, esos chicos dependen de ese plato de comida y todas esas cuestiones, pero vemos que el gobierno y la gente del Consejo Provincial y del Distrito hacen oídos sordos al pedido. Si bien yo tengo un informe que no es oficial, que supuestamente ya están, hay dos cargos para cubrir, uno a la tarde, uno a la mañana. Pero el agravante no es ese, es que esos son dos cargos, dos creaciones de cargos, en el cual la planta funcional, cuando se jubilaron otros compañeros y otros compañeros fallecidos, no se cumplió. Claro, esto aparte hace varios años, no es de ahora. Y después amplió esa escuela, porque para algunas cosas es escuela rural, y para otras cosas es escuela urbana. Entonces nosotros, ¿qué le decimos? Que nosotros, no es por un capricho mío ni nada, como la escuela creció, y también si va a ser rural, van a absorber a los otros chicos de diferentes barrios, que han sido mucho más, entonces nosotros el pedido que hacemos es de dos auxiliares a la mañana y dos a la tarde, son cuatro auxiliares. Cuatro, en vez de los dos, cuatro. Son cuatro, porque para cubrir la planta funcional, vieja, si no se cubrió, más las dos creaciones de cargos que están. Bueno, y esto, digamos, ¿se va a plantear en dónde? Esto del pedido de los cuatro, ¿ya está planteado? No, nosotros ya, como no hemos tenido llamado, ni notificación, ni llamado, sí, me comuniqué con Pizarro yo, pero la idea es de que vengan y se sienten, y que charlen y que digan desde la directora del distrito, de recursos humanos, de ver cuál es la situación y los pedidos. Pero, anteriormente vinieron los padres. Claro, estuvieron los padres, hace diez días más o menos. Entonces, nosotros hoy vinimos... ¿Y hace desde cuándo que faltan estos? Ah, los auxiliares, supuestamente los pedidos que están del 2018, 2020, algunos pedidos, pero nunca se cubrió. Yo no entiendo, los compañeros, demasiado sentido de pertenencia tuvieron, creyendo que siempre se iba a cubrir. Que en algún momento se iba a cubrir. Y bueno, llegó un momento, a la altura de la fecha, porque yo siempre lo digo, lo sostengo, esa escuela tenía que haber estado cerrada. Nosotros teníamos dos compañeros auxiliares de servicio a la mañana o a la tarde, con el agravante que tenemos comedor. El compañero cocina y el otro falta, y el compañero nunca se cerró la escuela. Entonces, hoy llegó un momento que decimos, bueno, hasta acá llegaron, los compañeros están cansados, y como en solidaridad de los trabajadores de auxiliares de servicio de Montehermoso, nosotros para el día de Marte convocamos un paro general y lo vamos a venir, y lo vamos a las 8 de la mañana a convocar acá en el distrito 2, para que los den una respuesta medianamente, para que ellos gestionen con quien corresponda allá en el Consejo Provincial de Neuquén, para ver qué situación está, o si lo van a mandar los cuatro auxiliares de servicio, o que lo digan por cuál es el motivo de no crear esos cambios. Bien, 24 horas el paro. Sí, 24 horas. Bien, entonces está planteado paro de 24 horas el martes próximo, en todas las escuelas dependientes del Distrito Escolar 2.